Cada vez que subes a un medio de transporte, empieza mucho más que un viaje. Comienza una historia llena de vida, de sensaciones nuevas y de momentos especiales. En cada trayecto descubres la experiencia de dedicarte un rato a ti mismo y de compartir momentos con otros. Valora su rapidez, su comodidad, su eficiencia y su modernidad. Cada día, en cada viaje, esos pequeños instantes llenan tu mundo. Porque cuando viajas, todo tiene cabida. Ilusiones, encuentros, proyectos de trabajo y de vida. Por eso eliges moverte con un sistema de transportes que te conecta con todo y con todos. Para viajar, para llegar, para vivir. Para que sigas moviendo tu mundo. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. ¡Gracias!